Hola mi gente, les quería mostrar hoy mi cuartito de manualidades que es un cuartito bien pequeñito en realidad es como si fuera un closet y aquí tenemos algunas de las pegatinas y los posters que yo he puesto en mi cuarto tenemos un dibujo del hijo mío y tenemos las lámparas que yo utilizo para hacer las manualidades tenemos un peluchito de Spongebob en la parte de arriba y tenemos también el aparato que yo hice yo misma para grabar mis videos tenemos en un lado el poster de Monster High tenemos otro poster de Monster High bien grande y aquí tenemos una pared de Hello Kitty y tenemos la silla en donde yo me siento tenemos las lámparas que yo utilizo que me costaron unas 10 liras o más o menos 3 dólares estadounidenses cada una y tenemos un lavamanos y el bote de basura mío en realidad este video es para mostrarles el área en donde yo trabajo y también para mostrarles en donde es que yo hago mis manualidades y aquí tenemos todos los utensilios míos en esta semana vamos a hacer un cambio de horario así que vamos a ver ese cambio de horario en la descripción en la parte de abajo así como también en el video ahora en pantalla aquí tenemos en donde es que yo hago todos los pedidos que me hacen yo los pongo en este cuaderno acá que tenemos acá y escribo lo que me han pedido y pongo en rosado si lo he hecho o en diferentes colores este también es un libro de pedidos y tengo los pedidos de Facebook separados por los pedidos que me hacen en YouTube y en la parte de acá tenemos diferentes pegamentos y también tenemos cinta adhesiva y tenemos en esta otra parte acá mis tijeras que yo tengo diferentes tipos de tijeras y de utensilios para hacer mis manualidades en general yo tengo dos tijeras una que es para cortar cartón y la otra que es para cortar cosas de tela solamente tengo una para telas y las otras realmente no las utilizo tengo también una cuchilla y tengo también alicates en la parte de acá y esas son las cosas que yo utilizo generalmente para hacer mis manualidades y en lo general lo que yo hago es que voy a mi closet en donde tengo todos los materiales para manualidades y he hecho un video anteriormente sobre esto en esta parte de aquí en la parte de atrás tengo algunas cositas que he encontrado en diferentes viajes y las pongo ahí como manual ya y ahora les voy a mostrar un video de mi closet de cosas de manualidades que yo sé que lo han visto anteriormente pero aquí lo tenemos también y este es un mueble que está en la entrada de mi casa y es donde yo pongo algunas cositas de reciclaje aquí en la parte de arriba y es la única cosa que tengo de reciclaje porque no acumulo mucho y en esta parte de acá tan solo tenemos algunas cosas electrónicas de la casa en sí estoy mostrando para que vean que tan solo en este sitio en la parte del medio del mueble es en donde yo guardo las cosas de manualidades y tengo aquí algunas cositas que yo he realizado también tengo las fotos lo primero que tengo aquí en la puerta no sé si pueden ver en un lado son las fotos de las manualidades que yo he realizado en el pasado manualidades de pulseras manualidades de cositas para niños y de cosas con pasta para modelar tengo acá también mis cosas de coser tengo hilos, agujas y eso en estos caoncitos en la parte de arriba tengo cinta o listón en la parte de abajo acá tengo algunas bolitas que yo utilizo para poner cositas adentro y tengo los brazaletes que yo he hecho anteriormente tijeras y en la parte de aquí abajo tengo pinturas tengo cosas para las uñas tengo un poquito de diamantina o purpurina en la parte de abajo acá tengo algunas de las cortadoras o perforadoras con diseño y tengo cinta adhesiva y aquí tengo algunas cositas o gemas plásticas y básicamente estas son las cosas que yo tengo aquí en un lado aquí para que puedan ver tengo las chaquetas de mis hijos las mías la de mi esposo así que pueden ver que no tengo más cosas de manualidad en este lado tengo los zapatos míos aquí está vacío y aquí en este otro lado también está vacío no hay nada y voy a mostrarles ahora en los cajones que tengo en los cajones tengo cartulina en este cajón de acá tengo fieltro en este cajón de acá abajo tengo goma eva porque utilizo mucha goma eva en este cajón de acá tengo recortes de periódicos tengo stickers o pegatinas tengo algunos de los imprimibles que yo he hecho y también tengo en la parte de abajo algunas cositas de Monster High en la parte de acá tengo papel decorativo y papel de scrapbooking es un papel diamantinado y en la parte de aquí tengo alguna de las manualidades que me han regalado acá en Turquía y bueno eso es todo voy a mostrar nuevamente el cajón en donde tengo todas mis manualidades para que puedan ver en esa parte de acá del medio es donde está todo y yo no tengo ninguna otra cosa con cosas de manualidades en sí todo lo traje conmigo desde Nueva York cuando me mudé y bueno espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video adiós voy a mostrar todas las camas que yo he realizado para mis muñecas así como también mi casita para muñecas y vamos a empezar con esta cama que es la cama que le he realizado para Deus y la cama que está acá que es la cama de Drácula ahora también tenemos una cama bien pequeñita tenemos una cesta tenemos un Moisés y una cuna que son para la bebé de la Barbie y como pueden ver tengo también juguetitos para la bebé aquí tenemos la cama de Venus tenemos la cama de Gulia también tenemos la cama de Claudine de Cleo y también de Rainbow Dash de My Little Pony que es un tipo de hamaca y bueno verán que algunas de las camas tienen un poquito de daño y eso es porque me acabo de mudar de un sitio a otro y dañaron algunas de las cositas de manualidades que yo había realizado pero estoy reparándolas tenemos la cama de Ana tenemos la cama de Spectra y también tenemos la cama de Abby aquí abajo y alguna de las camas habrán notado que no están acá y es porque las he regalado pero las fotos la verán dentro de un ratito así que podrán hacer click en cada una de las fotos para ver cómo he realizado cada una de estas camas y bueno ya que hemos terminado con las camas vamos a ver mi casa de muñecas y acá tenemos mi casa para muñecas que es en realidad un armario que ha bueno que ha encomendado mi esposo y este armario es bien grande tiene cinco diferentes niveles cada uno de ellos está dividido claro porque son como si fueran dos armarios juntos y voy a mostrar todo entero para que así puedan ver alguna de las cositas que ya yo he puesto en la casa en sí todavía no he tenido tiempo de decorar ni nada de eso pero espero hacerlo eso bien pronto y vamos a empezar con el primer cuarto en la parte de arriba que es el cuarto para Barbie y como habrán notado aquí tenemos la cama para Barbie también tenemos el mosquitero que yo hice para Barbie Mariposa y como que he combinado dos de las camas para así hacerla mucho más bonita bueno a mí me parece mucho más bonita no sé cómo les parecerá a ustedes en este lado acá tenemos la zapatera que le hice para mi Barbie y también tenemos el maniquí que yo había hecho en un video anterior y planeo poner algunas cuantas más cosas como si fueran fotos también más almohadas un sillón pero todavía no he decorado nada así que vamos a ver en la parte de abajo aquí tenemos una de las camas que más me ha encantado esta es la cama para las gemelas de Monster High las gatitas gemelas las wear cats y en la parte de abajo acá tenemos mucho más cositas que yo he realizado pero todavía no las he sacado de la caja como pueden ver aquí aquí están los accesorios cositas pequeñas en este lado del cuarto tenemos una silla tenemos una foto que yo pinté en la parte de abajo tenemos un sillón tenemos fotos que yo he pintado y en el otro lado tenemos una cómoda y mucho más sillas pero planeo cambiar todo planeo poner diferentes colores adentro y vamos a ver qué pasa en la parte de acá de abajo tenemos la piscina que yo había realizado hace algunos meses durante el verano y tenemos una barbacoa también tenemos un salvavidas y planeo hacer algunas cositas más para decorar en esta parte de acá tenemos el sanitario tenemos todas las cositas que van en el baño y tenemos un salón de belleza en el otro lado que planeo terminar y cuando ponga todas las cosas que vayan en el salón de belleza en el baño y los accesorios en sí se verá todo muy lindo en la parte de arriba de acá tenemos la cama de mi American Girl y tenemos dos cómodas a cada lado y también en la parte de abajo tenemos acá la otra zapatera que yo había hecho para mi muñeca Frankie y tenemos la cama de Frankie así como también su estante en la parte de aquí tenemos la cocina tenemos la nevera que yo había realizado la estufa el microondas las cositas para guardar la azúcar y tenemos la mesa también que yo había realizado y los batidos acá tenemos la clase de arte que tengo que limpiar el espacio en sí y poner todas las cositas que yo había realizado para los videos de la clase de arte y aquí tenemos un tipo de jardín en donde tenemos el camello que voy a utilizar para Gigi Grant y bueno esas son las cositas que yo he realizado las he puesto aquí en mi casita de muñecas todavía no tengo todo listo porque me falta muchísimo decorar me falta hacer mucho más muebles mucho más cosas para la cocina en sí pero yo tan solo quería compartir con ustedes las fotos quería compartir con ustedes algunas de las cosas que yo he desemparcado y bueno las cosas que yo he regalado las voy a tener que rehacer y las voy a poner aquí en la casita también y espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video adiós ¡Gracias!